Aspecto de cosecha y post cosecha En las variedades injertadas, la cosecha por lo general inicia a los 3 años, cosechando una mínima cantidad de frutos por planta. La cosecha comercial se realiza a los 5 años y la cantidad de frutos obtenidos depende de la variedad y del manejo brindado a la planta. La cantidad de fruto incrementa año tras año, siempre y cuando el manejo sea adecuado. La cosecha principal de aguacate haz se presenta desde diciembre a abril. Dependiendo de la altitud, también se presenta una segunda cosecha entre los meses de septiembre a noviembre, esto es, producto de la floración loca que se da en el país, y las variedades de la raza antillana o de zona baja en los meses de marzo a diciembre, de acuerdo a la zona de producción. Aspectos precosecha que influyen en la post cosecha Riego y nutrición Una finca con adecuado sistema de riego y una nutrición balanceada, de acuerdo a análisis de suelo y análisis foliar, realizados oportunamente, influirá en la obtención de frutos de mayor tamaño y calidad interna para mayor vida de anaquel. Plan de manejo fitosanitario Lo ideal es que en una finca de aguacate se implemente un buen plan de manejo fitosanitario preventivo, de acuerdo al monitoreo de plagas y enfermedades, para obtener frutos sanos y competitivos, que también puedan presentar mayor vida de anaquel y la menor pérdida de frutos en post cosecha. Cosecha Índices de cosecha Varía de acuerdo a la variedad Has, 150 a 300 gramos Oval o periforme Cáscara gruesa Color verde a morado Pulpa excelente sabor No posee fibra Y tiene 18 a 22% de aceite El periodo de floración de flor a fruto es de 12 a 14 meses Alcanzando el tamaño de acuerdo al mercado La cáscara comienza a cambiar de color verde intenso al color característico de la variedad La facilidad con que se parte o quiebra el pedúnculo Determinar la cantidad de materia seca Determinación por el contenido de aceite y proporción de azúcar ácido La recolección se hace a mano utilizando una escalera Con un cuchillo o tijera se corta dejando un centímetro de pedúnculo Esta práctica se hace con el objetivo de evitar que agentes patógenos nos dañen el fruto Y también para que el fruto se conserve por más tiempo Ya que el aguacate tiene una actividad respiratoria muy intensa después de recolectado Dificultando su almacenamiento por largos periodos La magnitud de la respiración del fruto depende de las variedades Grado de madurez, condiciones ambientales de la zona y del almacenamiento Al momento de la cosecha se debe tener los siguientes cuidados Cosechar frutos que han alcanzado su madurez fisiológica Y están en un estado conocido regionalmente como sazón Evitar la exposición de la fruta al sol Ya que al elevar la temperatura interna Se disparan los procesos fisiológicos y químicos Que aceleran la maduración y degradación del fruto La fruta no debe sufrir golpes o compresión Ya que se afecta la firmeza de la pulpa El rozamiento de frutos y otros daños o heridas en la piel del fruto Aceleran la pérdida de agua, la respiración y la liberación de etileno Colocar la fruta en canastas de plástico llenadas a un 80% de su capacidad La fruta debe llevarse a la empacadora o centro de acopio el mismo día que se cortó El transporte se debe hacer con cuidado, evitando golpear las cajas Después de cosechar la fruta, debe llevarse lo más pronto posible a la empacadora Y someterse a pre-enfriamiento para eliminar el calor de campo Retrasar el proceso de maduración Y acondicionar la fruta para el proceso de conservación a bajas temperaturas El tiempo que debe transcurrir de la cosecha al pre-enfriamiento No debe sobrepasar las 6 horas Pero si llegase a suceder, no se debe permitir que la fruta alcance temperaturas internas Superiores a los 26 grados centígrados La fruta debe conservarse a temperaturas de 4.5 a 5.5 grados centígrados Con una duración de 8 a 12 horas Al momento de ingresar la fruta a la empacadora Se deben acomodar las cajas de tal forma que no se mezclen con otros lotes Tomando los datos necesarios de origen de la fruta, proveedor y variedad, entre otros Luego se realiza una inspección para verificar que las frutas vayan libres de plagas cuarentenarias Enfermedades y otras plagas de interés Se debe revisar la apariencia del fruto tomando en cuenta los siguientes aspectos Que presente las características de la variedad reportada Libre de golpes y rosaduras Manchas y decoloraciones que afecten la calidad del mismo Desinfección y selección de la fruta Se debe realizar un lavado con agua Acompañado de una solución fungicida como tiavendazol o tecto Para prevenir el desarrollo de enfermedades Esto, seguido de el secado de la fruta Y una ligera cepillada para que adquiera una apariencia brillante Transporte de la fruta Este debe realizarse en cajas con ventilación Llenadas a un 80% de su capacidad Evitando que las frutas se rocen unas con otras El cargado y bajado de las cajas del camión Debe hacerse con mucho cuidado evitando los golpes El camión debería tener un sistema de refrigeración Para no perder la cadena de frío y que la fruta mantenga calidad De no contar con un camión refrigerado Se debe cubrir con un toldo para proteger la fruta de los daños del sol Enfermedades post cosecha Las principales enfermedades que atacan a la fruta después de la cosecha Son la antragnosis Causada por el hongo Coletotricum gloeus poerioides Provocando manchas de color negro circulares Ennegrecimiento y oxidación de la pulpa Y la pudrición del pedúnculo cuando no se hizo un buen corte Causado por el hongo Botriodiplodia teobromae Inicia como una pudrición negra en el pedúnculo Y avanza a la punta floral hasta cubrir completamente la fruta Los controles deben realizarse una vez cosechada la fruta Lavándola con agua y soluciones fúngicas Este es el módulo 6 del cultivo de aguacate Referente a aspectos de cosecha En estos 6 módulos hemos brindado información Sobre el cultivo de aguacate en Honduras Para que los productores mejoren la producción Y calidad de sus plantaciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video